¡Morti! ¿Qué haces? Espera, espera, ¿ibas a hablar con ella? Sí, bueno, estaba considerándolo. Hombre, busca a alguien de tu tamaño. Mira lo atractiva que es. Yo no voy a escuelas de clase alta y me pongo a coquetear con la chica más hermosa del lugar. Este cap sí es canon de verdad. Yo lanzo balones. Si quieres palabras lindas, sal con un lingüista. ¿Qué? Intenta no preocuparte, Morty. Eres un buen chico. No hay mucha demanda por eso en este momento, pero conseguirás... Mejora de forma. Ese no es el punto, mamá. No quiero a ninguna otra. Quiero a Jessica. Ah, bueno. Yo recuerdo haberme sentido así por una joven llamada tu mamá. Y no es un insulto urbano. Tu mamá era mi Jessica. Recuerdo la primera vez que la vi, pensé... La embarazaré y así tendrá que casarse conmigo. ¿Qué crees que dices, Rick? Inapropiado. Lo siento. Por favor, sigue con tu historia sobre acostarte con mi hija en la secundaria. No sé si quieras tomar consejos de pareja de él, Morty. Su matrimonio está colgando de un hilo. Mi matrimonio está bien. Gracias. Jerry, esta es tu casa, así que lo que digas eso es lo que es. Pero creo que hasta un ciego podría ver que Beth está buscando la forma de escapar. A mí ni me importa y aún así me doy cuenta. Oye, Rick. No hables así para mis padres. Escucha, Morty. Yo quiero decirte esto, pero lo que la gente llama amor es en realidad una reacción química que lleva a los animales a procrear. Es fuerte, Morty. Y luego desaparece dejándote parado en un matrimonio fallido. Yo lo hice y tus padres lo están haciendo. Rompe el ciclo, Morty. Sé mejor. Enfócate en la ciencia. ¿Y la abuela de Morty nunca sale? ¿La abuela de Morty nunca sale? ¿Cómo está tu mamá? Hay lore de eso. Morty, pásame el destornillador, ¿quieres? Casi termino de hacer mi desfibulizador y único, Morty. Será genial. Oye, Rick. ¿Recuerdas que dijiste que el amor es químico y todo eso que mencionaste antes? Bueno, pensé que, ¿tú sabes? ¿Puedes hacer un químico que hiciera que eso pasara en la mente de Jessica? ¿Sabes? Para que se enamore de mí y eso. Como tal vez una poción de amor o algo. Morty, eso sería una completa pérdida de mi tiempo. Pásame el destornillador, por favor. ¿Sabes qué? No, Rick. No te pasaré el destornillador. No, te pasaré más nada nunca, Rick. Siempre te ayudo con esto y con aquello. ¿Pero qué hay de mí, Rick? ¿Por qué no puedes hacer algo para ayudarme, aunque sea una vez? ¿Qué dramático es Morty a veces? O sea, Rick es un completo, ¿cómo se dice? Egoísta y todo lo que ustedes quieran. Pero Morty es muy dramático. Parece la rosa de Guadalupe, güey, o no. Estás creciendo rápido, Morty. Te estás convirtiendo en un gran dolor en mi trasero. Escucha, esto es oxitocina. La extraje de un campañol. ¿Sabes lo que es un campañol? ¿Sabes qué es un campañol? Es un roedor que tiene una pareja de por vida, Morty. Este es el químico que afecta el cerebro de la familia. Pero si hace que se enamoren. Bien, Morty, debo combinarlo con un poco de ADN. Oh, bueno, está bien. Un cabello, Morty. ¿Y por qué tiene que ser eso? Puede ser saliva, lágrimas, un cabello, una pestaña. Un cabello de tronos. La persona a la que le coloques esto encima se enamorará de ti, solo de ti, para siempre. ¿Feliz, Morty? Vaya, sí. Gracias, abuelo Rick. No existe ningún peligro, ni efectos secundarios, o sí. Oye, oye, ¿qué crees que soy una farsa? Diviértete, Morty, esto es infalible. A menos que tenga gripe. No. No. ¿Y cómo se llama el baile? ¿El baile? ¿Sabes cómo se llama el baile, no? No. El baile de la gripe. Para generar conciencia de que hay mucha gripe en esa época. Ah, no manches, no presté atención a eso. Ya no hay marcha atrás. Ay, ¿qué clase de pregunta es esa? De las de sí o no. Jerry, ¿quieres que la gente sin hogar tenga hogar? Sí. ¿Y vas a construirlos? No. Entonces, ¿de qué sirvió el sí? Espera, ¿amarme es el hogar o la gente sin hogar? Amarte es un trabajo, Jerry. Trabajo duro. Como construir un refugio para gente sin hogar. Nadie quiere decir que no lo hará, pero solo algunos hacen el trabajo. Así que, ¿qué dices? ¿Me ves trabajando? ¿Te parece que me molesta la conversación? Un poco. Entonces, es obvio que te amo un poco, ¿no es así? Deja de preguntar y tal vez te amaré más. Diablos, me necesitan en el hospital para caballos. ¿A esta hora? Hubo un derby nocturno en la pista. Chocaron siete caballos. ¡A la madre! ¿Por qué es importante en esta serie de tanto los caballos? Davin, 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 Davin. Estoy ahorita mucho con la onda de... ¿Cómo se llama? ¡No, sí es cierto! Trae gripe. ¡Hola, Jessica! ¡Lo siento! ¡Oh, por Dios! ¡Morty, te ves muy bien esta noche! ¡No, le tardé de marcar! ¡Vete a la marco! ¡Vaya, gracias! ¡Te amo, Morty! ¡Te amo tanto que me quemas! ¡Oh, Dios! ¡Te amo también, Jessica! ¡Este tonto te está molestando, Jessica! ¡Déjalo en paz! ¡Inútil, estoy enamorada de él! ¡Es más, hombre, de lo que tú jamás serás! ¡Achú! ¡No! ¡Tú, se van a enamorar del Morticio! ¡Disculpa, Morty! ¡Ya, lo siento mucho! ¡Oh, bueno! ¡No hay problema, Brad! ¡Hay algo especial en ti, Morty! ¡Muy especial! ¡Oye, viejo! ¡Quítale las manos encima! ¡Aléjate! ¡Trato de estar con mi hombre! ¡Suficiente, Bradley! ¡No te lesiones el brazo con el que lanzas! ¡Pero, director! ¡Con mi hombre! ¡Morty, nunca! ¡Oh, claro! ¡Es decir, claro que no! ¿Qué crees que acaba de pasar? ¿A quién le importa? ¡Abrázame! ¡Suéltame! ¡Te amo, Morty! ¡No! ¡Arde! ¡No, hasta en el aire acondicionado! Estarás sola toda la noche con ese sujeto. Sí, papá, revisando los caballos por dentro. No es un ambiente muy romántico. Bueno, Summer siempre está en la posibilidad de que haya inventado todo eso. Tal vez Davin está revisándola a ella por dentro. ¡Abuelo, qué asco! Estás hablando de mi mamá. Y ella es mi hija, Summer. ¡Te supero! Puede que la familia no signifique nada, así que no importa que sea tu mamá. ¡No responde mis mensajes! ¡Cuidado, papá! ¡Ten en operación, huevón! ¡No se nos alejan a las mujeres! ¡Vaya! ¡Muy conveniente! ¡No para los hombres a los que engañan, no! ¡Bien! ¡Daré una vuelta! ¡Buscaré el lado! ¡Puede que pase por el hospital a apoyar a mi esposa! ¡Muy seguro de mí mismo! ¡Dios! ¡Abuelo! ¡Eres un imbécil! Lo siento, Summer, pero tu opinión no me importa. ¿Cómo es que no estás en el estúpido baile que todos amantan? Al diablo con eso. No quiero enfermarme. Es temporada de gripe. ¿Lo es? Sí. ¡Uh-oh! Y mira cómo le tuerquea. Por favor, que no se termine nunca. ¡Hazlo, Morty! ¡Hazlo! ¡Ya se la metió! ¡Y se mide por vida! ¿Crees que podríamos ir a un lugar más privado? ¡Jessica, por favor, contrólate! ¡No mereces los genes de Morty! ¡¿Cómo?! ¡Morty! ¡Y espero que él me ame a mí! ¡Quisiera darle conmigo! ¡Ves dos hermanos, Marte, y los niños de menores de edad está bien! ¡Oh, diablo! ¡Morty, ven conmigo! ¡Tenemos que sacarte de aquí! ¡No creerás esto porque casi nunca ocurre! ¡Pero cometí un error! ¡Y el seguro siempre pasa! ¡Debemos sacarte de aquí! ¡Morty! ¡Estás bien! ¡Estoy bien! ¡El director! ¡Si algo llegara a pasarte, me suicidaría! ¡Te amo mucho, Momo! ¡Momo! ¡Morty! ¡El director y yo lo discutimos! ¡Y los dos somos lo suficientemente inseguros para hacer un trío! ¡No, por favor, no! Cuando te di la poción, no sabía que Jessica tenía gripe! ¡Ese, ese, ese, ese pequeño dato habría sido de ayuda, Morty! ¡Qué diablo se está pasando, Rick! ¿Qué crees que pasa? La poción está usando el virus para esparcirse por el aire, Morty! ¡Oh, diablo! Balancedo blanco, sí. ¿Qué vamos a hacer, Rick? Todo estará bien, Morty. Relájate. Preparé un antídoto. Lo extraje de las mantis religiosas. Las mantis religiosas son lo opuesto a los campañoles, Morty. Verás, se aparean unas horas y luego decapitan a su compañero. Es decir, es todo un ritual y es bastante espantoso, pero es lo opuesto. No hay nada de amor. Mezcle esto con un virus de la gripe que es más contagioso y debería neutralizar al virus original, Morty. ¿No son las mantis las que se comen mientras están apareándose? Oh, por cierto, Morty, sé que no lo preguntaste, pero no estoy interesado en tener sexo contigo. Las pociones no tienen afecto sobre alguien con quien compartes genes. ¡Morty! ¡No! De acuerdo, a veces la ciencia es más arte que ciencia, Morty. ¡No entienden eso! Esto es canon, es cierto. Vamos, ¿es una broma? ¡Disculpen! ¡No manches! Tú no eres Morty, tráenos amor. Ah, o sea, siguen enamorados y aparte son mantis religiosas. No manches, los está matando. Hasta que atrape a mi esposa con otro hombre. ¡Qué rollo! ¡Qué rollo! Pero ya estabas embarazada. ¡Qué frase tan gol! ¿Qué es lo peor que podría pasar? Interrumpimos bebé embarazado con noticias de última hora. Oh, por favor. La noticia de la hora. Aún no se sabe dónde está Morty. ¡Qué diablos! Lo único que se sabe es lo lindo que es. Lo amo tanto que... ¡Qué asco! ¿Qué? ¿Y por qué hasta allá? ¿Qué? ¿Y por qué hasta allá? ¡Corre! ¡Oh, por Dios, Rick! ¡Todo el mundo está infectado! Sí, es increíble lo rápido que se esparció. Me superé a mí mismo. ¿Qué te superaste? ¿Estás bromeando, Rick? ¡Esto no está bien! No solo todos quieren tener sexo conmigo, sino que quieren comerme después de hacerlo. Sí, no sé qué estaba pensando. Las mantis son lo que todos los españoles. Es decir, es obvio que el ADN es un poquito más complicado que eso. Pero ¿sabes qué, Morty? Esto de aquí es la solución de todo. Es cohabla mezclado con serpiente, chimpancé, cactus, tiburón, golden retriever y una pizca de dinosaurio. Debería arreglar a toda la humanidad. ¡Pero eso no tiene sentido, Rick! ¿Cómo eso va a arreglar a la humanidad? ¿Qué, Morty? ¿Quieres que te muestre mis cálculos? Lo siento, ¿eres científico o el niño que quería tener sexo? Me alegra que salváramos a los caballos. Pero casi me arrepiento de haber terminado. Sí, es satisfactorio. Ah, es más que el trabajo. Me encanta estar en ese cuarto estéril, aislados del resto del mundo. Es el único momento en el que puedo pensar y sentir. ¿Qué estás haciendo? Solo puse pop africano. ¡Pop africano! Oigan, entonces este weón sí está, sí quiere con ella. Será mejor que me vaya. Jerry me mandó algunos mensajes desesperados. Beth, dime, David, por una vez quisiera saber. ¡No! Se sintió bañar a tu hijo. ¿Qué? Dime, ¿a qué huele la piel de Morty? Necesito saber qué tan suaves son sus partes privadas. ¡Suéltame, David! ¿Qué pedo? ¡No sé! ¡Llévame con Morty! ¡Tú no eres Morty! ¡No! ¡Soy el señor palanca! ¿Qué? ¡Amigo! ¡Que por cierto, es una palanca! ¡No me digas! ¡Estúpido! No lo mató, ¿verdad? Sí. ¿Qué lo mató? Lo está matando. Dios, él convirtió a las personas en insectos monstruosos, Beth. Soy yo el que los está matando. ¿Qué? Agradece. Gracias, Jerry. Gracias. Mira bien hacia allá abajo, Morty, y aprécialo, porque cuando hable la palanca, todo volverá a la normalidad. ¡Pásalo de una vez! Si lo piensas de verdad, Morty, en realidad no hay apuro. Es decir, una vez que se arregle, todo estará arreglado, ¿sabes? Podríamos disfrutarlo un rato. Es decir... ¡No! ¡Qué loco que es todo, Morty! ¿Cuándo será la próxima vez que verás algo tan loco como esto? ¡Obsérvalo bien! ¡Es genial! ¡Muy interesante! ¡Ya basta, Rical, haré la palanca! ¡Ay, qué goda, al fin! ¿Qué tenemos aquí, Morty? Parece que yo tenía razón y tú no, ¿eh? Apuesto que te sientes bastante estúpido en este momento, ¿no? ¿De qué? De sentirte el hombre más pequeño del mundo por haber dudado de mí todo este tiempo. Oye, Ricalco está mal. Sí, tú siempre estás mal, siempre. ¡No! ¡Mira, idiota! ¿Qué pasó? ¡Ay, qué asco! Estaban mejor enamorados de Morty. ¡No mames! ¡Bienvenido a la ciudad, te lo dije! ¡No hay de qué! Siempre es motivado por un pinche deseo adolescente de Morty, weón. Literal. Es como si fuera Resident Evil. O Mad Maxx. ¡Qué emocionante! O sea, si les pasa tantas cosas locas como pareja, ¿por qué su relación es tan mala? ¿Por qué de plano él es un idiota? Quisiera que esa arma fuera mi pene. Si lo fuera, podrías llamarme Ernest Hemingway. No lo entiendo, pero no me importa. ¿Qué? ¡Papá! ¡Pobrecita! ¿Dónde está Morty? ¡No lo sé! ¿Creen que el abuelo Rick tenga algo que ver con esto? No, es justo asumir eso, Summer. ¡Oh, no es justo! Por favor, es un irresponsable egoísta y abandonó a mi madre. Un hombre de verdad apoya a su mujer. Pregunta, ¿son hermanos o no? La, la, la abandonó. ¿Quién es? O sea, por eso ya tiene Daddy Issues y por eso se casó con él. Sí. Porque según aquí, lo que ella dice, el, el, el Marti abandonó a su mujer. Qué interesante. ¿Son hermanos o no? Dame un beso, hermana. Ahí está, incesto. Es que dijeron el primer copio, yo no me acuerdo que han dicho eso. Oh, Morty, convertí al mundo en una pesadilla, Cronenberg. Ven, dos hermanos o no. Llega lleno de monstruos, Cronenberg, Morty. Al menos ya no están enamorados de ti, Morty. Eso es un gran paso en la dirección correcta. ¡Oh, por Dios! Esto es una pesadilla viviente. ¿Cómo pudiste ser tan irresponsable, Rick? ¿Yo irresponsable? Yo solo quería que me pasaras el destornillador, Morty. Que me pusiera, que te hiciera una poción del amor para que... En el primer copio dijo que tras muchos años Rick volvió a la vida de su hija. Ah, sí, cierto, pero no dijo que había abandonado a su madre. ¿Estás promiando, Morty? Estás sin... Aunque podría haberse asumido. Esto es horrible, Morty. No eres más que un pequeño muy asqueroso. Debía escucharte cuando te negaste a hacer la poción. Estoy dispuesto a aceptar mi parte de la culpa por esto, Rick. Pero te diré algo, ¿sabes qué? Tú también tienes que aceptarla. Yo no soy el que hizo la poción. No soy yo el que no... No pensó y mezcló un montón de cosas sin sentido y creó un montón de Cronenbergs. Tienes que arreglarlo, Rick. Entiendo, entiendo, Morty. Sabes, estamos en grandes aprietos. Pero tengo una solución de emergencia que puedo usar y... De cierta forma lo arreglará todo hablando de manera relativa. Toma, Morty, ponte esto mientras investigo algo. Lore. ¡Gracias, Cristian! Cristian, gracias a la Prime. ¡Arigato! Vaya, Rick, debo decirlo. De verdad me sorprendiste esta vez. Digo, pensé que todo iba a quedar arruinado para siempre, pero lo lograste. Conseguiste una loca solución. Como siempre lo haces. Uh, tuvimos mucha suerte. Por favor, Morty, la suerte no tuvo que ver. Soy el mejor, esa es la verdadera razón. Morty, ¿qué dices, mi amigo? ¿Me pasas un destornillador para que pueda terminar mi desfibulizador iónico? Por supuesto, Rick. Aquí tienes tu herramienta. Ay, gracias, Morty. Muchas gracias. Una vuelta al tornillo y dos vueltas al tornillo y... De acuerdo, Morty, ya llegamos. ¡Oh, por Dios, Rick! ¡Somos nosotros! ¿Estamos muertos? ¿Qué es esto, Rick? Voy a enloquecer. ¡Cálmate, Morty! ¡Dije cálmate, Morty! ¡Tienes que calmarte, Morty! ¡Cálmate, Morty! ¡Morty, tienes que... ¡No puedes ser real! ¡Debes calmarte, Morty! ¡Morty! ¡Morty, ¿quieres escucharme un momento? ¡Cállate y escúchame! Está bien, todo está bien. Hay una cantidad infinita de realidades, Morty. En un par de docenas de ellas tuve suerte y regresé todo a la normalidad. Solo tenía que encontrar una de esas realidades en las que muriésemos al mismo tiempo. Ahora solo tomemos el lugar de nosotros. Mismos en esta realidad y todo saldrá bien. No nos estamos saltando ni un latido, Morty. ¡Ayúdame con los cuerpos! ¡Esto es una locura! Mira, Morty, yo me llevaré a mí mismo y tú te llevarás a ti, ¿sí? Es decir, me parece justo. Me parece una manera justa de hacer. ¡No manches! ¿Qué realidad que dejamos atrás? ¿Qué hay de la realidad en la que Hitler curó el cáncer, Morty? No pienses en eso. De todas maneras, no podemos hacer esto siempre. Tendremos tres o cuatro intentos más. Ahora agárrate a ti mismo, muerto, y vámonos. Supongo que no has considerado esto, pero es obvio que si no hubiese arruinado todo como lo hice... ¿Llegaron a su mamá y a su papá y a su hermana en esa realidad? ¡Peleando contra zombies por siempre! Y tal vez en esa realidad ellos van a encontrar a la mamá de Morty... Digo, de... Cuando decimos que este cabezca no es que sí tendrá repercusión en el futuro. Hasta la última temporada incluso. Porque ahora se quedan con una nueva sombra y una nueva mamá y todo. ¡Hueón! Y ellos literalmente se mueren. Prácticamente los padres de Morty. Junto con la hermana de Morty. Esta ya no es la de mi dimensión original. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Morty! Mejor nada más curar la gripa. Y ya. ¡Ja, ja, ja, ja! O tener de esclavo sexual a Morty hasta que encontraron una solución antes de lo de las mantis. No, pobrecito, no aguanta. No aguanta. ¡Sí! ¡O clonarlo! Lo clonas, güey, y así. Clonarlo, sí. Clonas. Había un chingo de formas, güey, güey. Mucho trabajo. ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí está, el original. Literal, Ricky dirá que le da flojera. Como los de las muñecas. Cuando vienen por ti, no parecen estar con vida hasta que te muerden. Y luego la sangre en el agua y... ¡Ah! ¿Alguna vez te preguntas qué pasó con Rick y Morty? A veces. Pero aunque me avergüence admitirlo ahora que no están, al fin estoy feliz. ¡A la madre! Ya llegamos, Cronenberg, Morty. Una realidad en la que todos en el mundo se convirtieron en Cronenbergs. Pasaremos desapercibidos, Cronenberg, Morty. Será como si nunca nos hubiésemos ido del mundo Cronenberg. Sí, Cronenberg, Rick. Pero, ¿sabes? Extrañaré el mundo Cronenberg porque todos eran monstruos desde el principio como nosotros, ¿sabes? Quisieran haber arruinado el mundo Cronenberg de una forma tan horrible como lo hicimos. Y haber convertido a todo el mundo en gente común y corriente. No te preocupes por esa clase de cosas, Cronenberg, Morty. Aquí nos sentiremos como en casa. O sea, ¿fue como así? Al revés. ¿Pero fue así? No sé, no, no. Porque puede ser mil y un cosas, ¿no? Sí, porque, o sea, lo que... Esto es Lore también para saber que hay un montón de universos paralelos con Rickys y Mortys.